Hola chicos y bienvenidos a Cascabel. Hoy les traigo un pack de coches de Fast and Furious. Se llama Descarga de Adrenalina e incluye 5 coches. Pues vamos a sacarlas de la caja a verlas mejor. Y aquí los tenemos fuera de la caja. El primer coche de este pack es un Dodge Charger Daytona 1969. ¡Wow! Fíjense lo alto que es este alerrón. La carrería es de metal. Viene con ventanas oscuras. Este es un coche clásico muy poderoso, lleno de detalles. Sus ruedas parece que entran bajo la carrería. Por este lado se alimenta con gasolina. ¡Se mueve con muchísima facilidad! Esto sí que me encanta. A ver el siguiente. Este es un Ice Charger. ¡Wow! Fíjense cómo le sale el motor aquí por detrás. Y el maletero se encuentra aquí por delante. Este coche es súper detallado también. Todas sus ruedas giran y me encantan los rines. La carrería de este coche es también de metal. Y alrededor de las ventanas parece un coche blindado. ¡Wow! ¡Qué guay se ve por detrás! Muy bonito. Y vamos a ver ahora el coche exclusivo de este pack. Este es un camión blindado Ram con una pala de nieve por delante. ¡Fíjense qué guay! Y en vez de ruedas viene con orrugas. Con las orrugas se puede ir por cualquier parte. No importa el terreno. Aquí por detrás es como si tienen una caja. ¡Wow! Y para poder mover aquí dentro de las orrugas hay unas pequeñas ruedas que giran. No se mueve con muchísima facilidad como los otros. Pero parece muy poderoso. ¡Wow! Puede empujar todos los coches. Nada le queda por delante. Más adelante hay un otro Dodge Charger en todoterreno 1970. Este es un modelo más nuevo de Dodge Charger. Aquí por detrás viene con dos ruedas de repuesto. También viene con ventanas oscuras. ¡Wow! Y porque es todoterreno es muchísimo más alto que el otro Charger. Me gusta como se ve por detrás. ¡Wow! ¡Miren qué fácil se mueve! Aunque es todoterreno creo que es muy rápido. Más adelante el último coche es un Plymouth Roadrunner de 1970. Como el Dodge Charger todoterreno del mismo año. ¡Wow! ¡Me encantan estos coches clásicos! Su carotería es de nuevo de metal. ¡Qué guay! El capo es de otro color. Me gustan sus rines también. ¡Qué guay se ven sus ruedas cuando se mueve! ¡Sí! Pues vamos a jugar chicos. Vamos a competir hasta la vía del tren. ¡Sí! ¡Espérenme! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Ya bajó la barrera! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Don! ¡Yo te ayudo! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡Ay, tu todoterreno no es tan todoterreno! ¡Woohoo! ¡Sí! Bueno chicos, gracias por mirar este video. Si os gustó no se olviden de compartirlo con nuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video!